Los creadores de la icónica serie para adultos, Soul Park, acaban de filmar uno de los tratos más caros de la historia de la televisión para producir 14 nuevas películas y muchas, muchas más temporadas de Soul Park. Conoce todos los detalles, aquí en... ¡Mikli! Bienvenidos. Desde sus inicios, Soul Park se convirtió en toda una serie de culto, ya que fue una de las primeras series animadas protagonizadas por niños que se atrevió a mostrar contenido explícito para adultos, haciendo burla de las tendencias del mundo con un humor bastante inteligente y provocando muchas polémicas por sus críticas a la política, la religión y a los escándalos de Hollywood en general. Y ahora han vuelto a estar en boca de todos, ya que recientemente sus creadores Troy Parker y Matt Stone firmaron un acuerdo multimillonario con la empresa de entretenimiento B.I.C.O.N.C.S. Inc. de 900 millones de dólares, los cuales serán usados para producir nuevas películas animadas y nuevos episodios de la serie de Soul Park, que serán emitidos de forma exclusiva por el servicio de streaming Paramount Plus a partir de finales de este año con su nueva película. Esta noticia fue dada a conocer por muchos portales de noticias y la misma cuenta oficial de Soul Park en Twitter donde publicó. Trey Parker y Matt Stone firman un nuevo acuerdo para extender Soul Park hasta la temporada 30 y hacer 14 películas originales creadas para transmisión exclusiva de Paramount Plus, comenzando con dos películas en 2021. Con este anuncio podemos confirmar que la popular serie para adultos de Soul Park tendrá 6 nuevas temporadas y tendremos 14 nuevas películas originales, convirtiéndose en una de las mejores noticias para los fanáticos de la serie, ya que desde el estreno de la película animada de Soul Park de 1999, no se había vuelto a producir otra película original de Soul Park, y ahora de repente ya se ha confirmado que 14 películas están en camino, así como 6 nuevas temporadas, las cuales se estrenarán a partir de finales del 2021, o sea, este año pues. Este acuerdo millonario se ha convertido en uno de los contratos más caros de la historia de la televisión en cuanto a series animadas, con un número sin precedentes de 900 millones de dólares, el cual en términos generales estipula que Parker y Stone deberán producir 6 nuevas temporadas de su serie Soul Park, así como 14 nuevas películas animadas dentro del periodo de 2021-2027. Y aunque es verdad que más de la mitad de los 900 millones se usarán para la producción de los episodios y las películas, seguramente les sobrará mucho dinero para el resto de su vida. ¡Guerras con billetes! El porqué de este contrato tan espectacular se debe a que el servicio de streaming Paramount Plus quiere remontar a Netflix y Disney Plus y convertirse en el servicio más visto de todo el mundo. Y qué mejor forma de hacerlo que reservándose la serie más popular de Central Comedy de Soul Park para 6 años más. Aunque eso sí, la suma de 900 millones tal vez se deba a que los creadores de la serie de Soul Park no estaban dispuestos a hacer más películas ni seguir extendiendo la serie, pues en varias entrevistas han declarado que no querían volver a Soul Park en una serie mediocre como le estaba pasando a los Simpsons, por lo que para un plus no tuvo de otra que hacerles una oferta que no pudieron rechazar. Tres deseos. Que sean cinco. Cuatro. Tres. Tómalo o déjalo. Por si no lo sabías, Soul Park es una serie animada original de MTV dirigida a un público adulto creada por Troy Parker y Matt Stone, la cual se estrenó por primera vez en 1997 y rápidamente se convirtió en una de las series más populares de la historia de la animación, debido especialmente a su humor negro y sin censura que hacía burla de los temas más delicados del mundo como la política, la religión y los escándalos de celebridades de Hollywood. Y a lo largo de todos estos años ha logrado mantener su popularidad con 24 temporadas estrenadas, una película y muchos, muchos especiales, siendo el último The Pandemic Special, uno de los especiales más vistos durante el 2020. Como dato curioso, y para que veas que las cifras millonarias son muy comunes en la industria de la animación, Cartoon Never también dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter Cartoon Never Horarios, donde confirma que el servicio de streaming HBO Max obtuvo los derechos de transmisión de Soul Park desde la temporada 26, por lo que estas nuevas temporadas y películas tan exclusivas de Paramount Plus, pues no van a ser. Algo curioso es que también publicó los gastos millonarios que se han pagado por los derechos de transmisión de Soul Park a lo largo de estos años, como por ejemplo Hulu que en 2015 pagó 87 millones de dólares y luego aumentó la cifra hasta 110 millones. Y por su lado, HBO Max en 2020 pagó 500 millones de dólares por los derechos de transmisión de Soul Park, y siendo un youtuber tercermundista, solo puedo decir... Plata, 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 esto no puede seguir así. Ahora bien, en lo que respecta a los fanáticos, podríamos decir que hoy es Navidad, ya que de la noche a la mañana se ha confirmado que la mítica serie de Soul Park seguirá estrenando nuevos episodios y temporadas al menos hasta 2027, y tendremos 14 nuevas películas animadas totalmente originales, que si bien a día de hoy ya tienen un grado de censura, seguramente que una crítica a la política y la religión sí que vamos a ver. Personalmente, este tipo de anuncio siempre me sorprende, ya que esas cantidades de dinero son algo que la mayoría de nosotros nunca podrá ver en la realidad, pero nos da una referencia de lo costoso que es producir una serie animada de calidad, que gracias al capitalismo de monopolios en el que vivimos, y que algún día será muy insostenible y nos obligará a decidir entre ser esclavos de fábricas o escapar del planeta, podemos disfrutar. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta los próximos meses para ver el estreno de los nuevos episodios y temporadas, y hasta finales de este año para ver la nueva película animada de Soul Park. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Ignacio Argañaraz, The Last Joker, salúdame mi clip, puede que ya te lo hayan preguntado, pero qué es lo que más te gusta de la animación. Camilo Rubiano, Humberto Javier, Ultra Power, Samuel Agudelo, Araña Gámez, Jaime Andrés, Davis Stevens, Oceo Nikar X, Davey Alejandro, mi clip, me saludas, ¿qué prefieres? Disney Plus o HBO Max. Ambos, 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 queremos ambos. Emanuel Gómez, Irma Belbel, Axel Gleges, The Hat Pro, Brian Camejo, Fish O, Josué Ortega, Dancer Capurro, Mazinger Z, Richard Ocampo, Killer Instinct, y Danilo Amaya. Salúdame, hola mi clip, ¿podrías jugar Haunted House? Déjeme, déjeme pensar. Oh, sí. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mi Clip. ¡Suscríbete al canal!